¡Flor de gineco! O sea, etiqueta sexual que uno se pone a uno mismo. Las dos cosas. O que una se pone a una misma, o uno se pone, o que nos ponen. Realmente transitamos nuestra sexualidad porque nos definimos como una u otra cosa. Pensemos, a ver, nosotros no venimos de repente y dijimos, ah, bueno, empezamos a tener relaciones sexuales. Es como un nacimiento de un nuevo ser. Nosotros, yo voy a decir un sinónimo que es terrible, no sé si alguna vez me lo escucharon decir, pero cuando estamos en la cama, estamos con todos nuestros ancestros en la cama. Porque los tenemos en la cabeza. Es terrible lo que digo. Bien, pará, pará. Hola, abuelita, vení. A ver, en la cabeza vos tenés toda la creencia que te enseñó tu familia en todos tus primeros años de vida. En lo que viste, en lo que, sí es fuerte, pero en lo que te dijeron que, como, sacá la mano de ahí. Para la... No es Coco. Ay, qué buena película. La verdad que los creemos como inamovibles. Tipo, no seas así. No seas loca. En serio, no. Eso no se hace. ¿Qué? Le dijiste que sí la primera noche. Te lo cogí. Es como que, uh. Entonces uno empieza, o en la cama, tipo, ah, cómo, ahorita, bueno. Wow, no te tenía, eh. Uy, sos insaciable. El sos es como que uno lo atrapa y dice etiqueta. Soy una aburrida. Porque la gente te dice a veces cosas en la cama que no están buenas. A mí me... ¿Qué te haces la loca? ¿Qué te haces? Bueno, ¿qué cambiaste? Como si uno tuviera que ser de una manera, ¿no? Vos sos así y calles así. Como si no fueras todos los días. ¿Por qué? Ahí me ponían en Instagram cuando yo preguntaba, bueno, ¿te etiqueta o te etiquetaron? Una me puso, bueno, ¿yo por qué tengo que tener siempre ganas de tener sexo? Yo soy súper, me considero súper divertida, súper como que vuelo en la cama. Y en este momento tengo una etapa que no tengo ganas. Sin embargo, como que se enojan porque yo cambié. Y yo no cambié, tengo una etapa que... Está muy bien. Entonces, la idea es, ¿por qué siempre Gaby, o Dalma, o yo, tenemos que ser de una manera sexual inamovible? O ponele, vos dos veces no tuviste ganas y la otra persona te dice, nunca tenés ganas. Y no es nunca tengo ganas. Exactamente. Las dos veces no tuve ganas. Perfectamente. Más allá de lo que opine la otra persona, vamos a ver qué nos pasa a nosotros. Bueno, yo les voy a hacer cinco preguntas que están en sexo sentido. Ah, dale, vendé eso y ahora digo el teléfono. No, no, no vendo. Digo, que en sexo sentido están estas preguntas porque este capítulo que se llama La sexualidad se reinventa es para todas las personas que nos están escuchando. Voy a hacer preguntas que estamos hablando del tema de las etiquetas no sexuales. Siempre una está como pendiente, también hice un post esta semana, de qué le pasa al otro, ¿no? ¿Estaré enamorado? Yo en este momento heterosexual digo porque me pasa a mí, pero cualquiera. Esa persona está enamorada, le caliento, le hago buen sexo, está contenta con mi relación y nunca a veces nos concentramos en qué me pasa a mí. A mí me gusta, yo la paso bien. Entonces la pregunta sería, ¿me gusta cómo era sexualmente y cómo soy hoy? No me gusta cómo era, me gusta cómo soy. Mira, me gusta cómo era, me gusta cómo soy. Ok. Para ustedes ser es todos los días son o algunos días son y otros días no les gusta ser. ¿Qué dijo? ¿Eh? No sé si... Aristóteles. Cuando uno dice me gusta cómo soy sexualmente, cuando uno dice me gusta sexualmente cómo soy, es como que también se está limitando a que uno es siempre cómo es. Yo voy cambiando. El tema de que te guste como sos es que también puedes decir un día que no, un día que no tengo ganas, un día... O sea, estás conforme con tu plenitud. Claro, claro. Exactamente. Yo siempre digo una frase que me encanta y que es mía, ¿eh? Es mi auditoría, la tengo que... En el sexo, en el sexo el menú es todo tuyo. En el sexo, en el menú es todo tuyo. Me gusta. La carta es amplia. O sea, servite de acá. La carta... No, no, servite de acá. No, no, eso no quiere decir. Elegí lo que quieras, no servite de acá. Pero perdón, te hago una consulta a Flor, a nuestra sexóloga Florencia Salort. ¿Hay vínculo entre cómo uno es en la cama y cómo uno es en la vida? A veces sí, a veces no. O sea, no. A ver, pará, pará, pará. No, 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 hay mucho vínculo con la autoestima, mucho vínculo con la identidad de ser de uno y del orgullo de cómo está uno siendo. Y también tiene que ver con las emociones, la tristeza, la bronca. Pero esto por eso, miren como... ¡Qué buena pregunta! Porque es ser muy fluido. ¿Ves que sos Aristóteles? Se lo olvido. Créetela más, Calle. Créetela más. Segunda pregunta. ¿Cuál fue? ¿Me hace feliz el comportamiento que tengo sexual? No, no, no. ¿Sabés por qué? Porque es mucha exigencia a veces los... Generalmente los hombres que tienen con las mujeres. Nadie. ¿Qué les pasa? Muchísima gente, elige multiorgasmo. Yo quiero que tenga el orgasmo, yo quiero que tenga el orgasmo con la penetración y no quiero que use un juguete. Y entonces quiero que lo tenga de cuatro... No, no es así. No es así. No es así. Espero que te haya quedado claro. No diga eso. Pregunta número tres. ¿No dijiste si te hace feliz tu comportamiento? Me hace... Me hace relativamente feliz. Tendría que... Tengo algunas preocupaciones que me impiden jugar el partido completo. Está muy bueno que uno sea consciente de las cosas que aparecen en su partido. Pasa al aire. Ahora va esta pregunta que es muy importante, que tiene que ver con lo que vos dijiste de los siempre y los nunca. ¿Siempre, siempre, siempre en una situación o en otra parecida me comporté así? ¿Dalma? No, siempre, siempre, siempre no. Muy bien. ¿Qué pasa si a partir de hoy elijo probar algo diferente? ¿Tengo miedo a mí? ¿Le tengo miedo a la reacción de mi pareja? ¿O siento que realmente me voy a dar cuenta que mi sexo hasta ahora no fue productivo? Ah, buena pregunta. Yo... Infectivo. Tengo miedo que la otra persona no se cope, no le guste, le cause risa. ¿No se puede charlar antes lo que tengo ganas de probar? Sí, se puede charlar antes. Esto es algo que quiero decir que por ahí no sé si tiene que ver con ahora, pero lo voy a decir igual. Mucha gente joven, que yo atiendo muchas mujeres adolescentes, me vienen con que son un fracaso, son aburridas, son frígidas, son vagas, son todo lo que me pusieron ahí. Porque no tienen orgasmo en las primeras relaciones sexuales. Entonces, chicas tranquilas, o sea, tranquilas. El llegar a un orgasmo no es que de repente, uh, llevo un orgasmo porque me la metió y listo, o sea, o porque lo froté, la vulva. No, no, no. El orgasmo es todo un camino, es un aprendizaje. Hay muchísima gente que le cuesta mucho llegar porque no nos conocemos, porque no nos masturbamos, porque nadie nos enseña. O sea, tranquilas, no existe la mujer frígida, lo tengo que decir ahora. Yo me acuerdo mi primera... No se cataloguen como eso. Me acuerdo mi primera vez sexual, pero no me acuerdo mi primer orgasmo. Nunca lo había pensado, eso, mira. Yo tampoco. No me acuerdo que tuve una relación sexual, pero no me acuerdo ni loca cuando fue mi primer orgasmo. Sí me acuerdo una vez que estaba saliendo con una persona más grande y le dije, para mí iba a ser increíble y no pasó nada. Qué triste, Dan. Un prejuicio, está perfecto. Por eso te digo que la edad muchas veces no tiene que ver con, uh, es re experimentada, uh, es un desastre porque es re joven y no sabe nada. No, tranquilos. Porque eso también es manera de etiquetarnos. Por supuesto que influye. Por supuesto que influye porque todas las marcas que nos hicieron o nos erudaron la autoestima, ¿sí? Y el amor y el miedo a hacer del abandono muchas veces hacemos cosas que no queremos porque tenemos miedo a ser abandonados o abandonadas. Y la verdad que, de vuelta, esto de estar todo el tiempo pendiente de las necesidades o de los gustos de la otra persona y realmente olvidarnos si nosotros la estamos siquiera pasando bien. El otro día me dijeron algo que me impactó. Dijo la señora, 20 años saliendo con él y cuando me separé me di cuenta que no me gusta el dulce de leche ni el chocolate con almendras. ¿Es una metáfora? No, fue toda la vida una heladería y él pedía los gustos y ella no podía elegir. No, pero eso ya no, eso es maltrato, ya está. No, 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 pero no es que le decía a él, no elijas. Pero la típica, te vas a vacaciones, le vacaciones todos los años al mismo lugar porque están tus suegros. O te vas todo el tiempo el año nuevo o tengo que estar en tal lado. No, pero ahí se consensúa. No, pero hay parejas que no. Es verdad, hay gente que no tiene esa posibilidad, ¿cierto? Obvio. Que es algo que pasa y hay que hacerlo así. Pero alivate. Bueno, no es tan fácil, Gá, porque muchas veces tiene mucho, la gente tiene mucho miedo a perder si dice lo que piensa. Y no está acostumbrada por este tema de abandonos, de que nunca fue escuchada, de que nunca tuvo la palabra en la mesa, de que siempre su palabra es vos callate, vos no entendés, vos no sabés. Por supuesto que es maltrato, pero bueno, perpetuamos situaciones, bueno, no creo, estamos llenos de maltrato en todos los actos. Sí, lamentablemente, pero hay que hay que hacer. Y son micromachismos, que son mínimos y que por ahí decimos, no, 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 pasa permanentemente y son detalles donde en el sexo, imagínate. ¿Pueden hablar de los que no tenemos ganas? Somos muy señalados. Basta. O sea, la gente puede tener periodos donde no tiene relaciones sexuales genitales o desnudos, pero tiene otro tipo de relaciones, como este hombre dice, y a veces tiene una desformesista perfecto. Lo que pasa es que el común denominador es frecuencia, igual calidad, igual tenés buen sexo, igual buen amante. Basta, señores, saquémonos las etiquetas. Arroba Flor Salort, Sexo Sentido, su libro, arroba Flor de Gineco, en realidad. Florencia Salort es su nombre, Flor, como siempre, como cada martes, impecable. Gracias y saludos a tus seguidores. Gracias a todos. Gracias. Me voy a sacar una foto con ustedes.